a los pies de plaza colón nos encontramos con el restaurante peyote san un encuentro entre japón y méxico la fusión que empieza desde su ambiente y sus colores y termina con sus platos y cócteles vamos a ver increíble el lugar y la decoración que tenéis aquí con tantos colores y la verdad que todo cliente que pasa le encanta el local sobre todos nuestros murales que son increíbles y entonces explícame un poquito lo que es un concepto es una fusión de dos culturas japonesa trabajamos con una carta gastronómica de autor y coctelería de autor entonces nosotros nos gusta mucho que los clientes cuando ven aquí prueben los cócteles coman con ellos es el tipo de coctelería diría que es fusión pero también lo llamamos japómex sí sí con muchas especies no entiendo que la mexicana y utilizamos muchos saques mucho tequila y que me vas a preparar pues mira te voy a preparar uno de nuestros cócteles de estrellas se llama la malinche quien era la malinche pues mira la malinche es la intermediaria entre el nancorte y los aztecas para ello vamos a utilizar un mezcal que me gusta mucho al pússan juan y los centilitros de brandy la pibre que aroma y más y bueno el brandy se utilizaba mucho en esta época porque conservaban lo que era el vino así de esta forma lo destilaban utilizar tres centilitros para dar un toquecito picante de fruta de la pasión con chocotlet y un poquito de jengibre si lo que jengibre que le va a dar ese toque picante que bonito ver el escaseado si a nosotros nos gusta hacerlo después después del shake el último para decorar una flor que sigamos lo vais a deshidratar ahora se nos quemaría y en el libro es un pelín más lento pero en 24 horas ahora vamos a probar uno de nuestros platos de estrella que marian perfectamente con nuestro cóctel que es un agua chile de gambón es una agua de sisa tempura con una variedad de gambón y chiles para ver me encanta porque un poco como la historia de esta relación entre hernán cortés y la malinche que era una relación picante también entonces notas el picante de del chipotle pero también es esa pasión lo vamos a probar me encanta está muy bueno todo ese toque también picante bueno es que a mí la cocina mexicana me parece que ya tienes ya tienes un cliente más vamos a decir muchas gracias chicos y nos vemos en otra un saludo y